bueno gente bienvenidos a una nueva serie de chicas plus y bueno hoy nos hemos levantado con muchos ánimos gentes a mostrarles una mañaneada a mostrarles una mañaneada bajo un día bajo la lluvia que miren por lo visto no se quiere quitar esta agua entonces vamos a mostrarles hay un poco de cómo sería aquí en el campo algunas personas que tal vez bien en la ciudad o en un otro lugar de este aquí bueno lo pasamos de diferente manera y bueno gente esperamos les guste esta serie así que vamos a ver qué pasa bueno ahorita andamos charqueando aquí con estas bichas y ahorita vamos a ver qué hayamos arriba porque en esta temporada de lluvia siempre hay un montón de cosas por ejemplo hay nances y todas esas bachas así cabal sí o sea porque andaba en churcando decían se van a llenar de mazamorra es porque ahí andaba uno charqueando andaban rodándose si esa era la diversión de uno andar charqueando andar en el rillo cuando íbamos a meter el saco este porque cuando la creciente va a veces un poco no tan mediana si este ahí como era cuestión de suerte porque uno metía el saco cuando la creciente no iba tan grande ni tan pequeña iba como media se puede decir este ahí metía uno el saco y en un chiflón y entonces ahí iban cayendo los chacalines ahí disculpen gente si si les ando moviendo un poco la cámara pero es que ando sosteniendo una sombrilla yendo esto y es inocente esto es complicado miren por ahí andan las yeguas y dicen de que es eso que eso llama la agua ah si si está pringando no les gustaría que viniera un gran chaparrazo así como estaba hace ratito si y ha estado lloviendo bastante recio aquí si ha estado lloviendo bastante mhm cabal si este porque el río bueno yo me la iba a ver hasta ahorita pero desde aquí a la casa se escuchaba bien bien porca quedaba chiquita ajá y por ahí arriba andan gente trabajando creo yo si y ando y sembrando ajá sembrando creo que ando o andan regando no oh bien regando ando ya viste ah si ah verdad que aseguran las cosas es que yo vi uno de azul y pensé que era ah pues no sembrando ando hasta allá arriba pero no era la camisa hasta allá no se si logra ver y bueno este ahorita ah pues si cuando salimos si pero antes de que saliéramos estaba lloviendo recio ajá ajá cabal y bueno de nada después de todo esto creo que vamos a ir al río a ver ahí como va a ver que tal como nos surta esta caminata gente entonces aquí les vamos a mostrar de todo un poquito como se ve el invierno aquí en este lugar por donde ah si nos vamos a ir recto cabal nos vamos a ir por todo el río para abajo hasta el entradero por donde nosotros ajá cabal así que todo es igual no por eso nos vamos a ir así por toda la orilla del río a ver como es así para abajo ajá a ver como es y hay piedra hay de todo vamos a ir a ver como es el río pues si vamos a ir a ver porque porque siempre va diferente a veces va pequeña a veces va grande a veces va chiquito no pero es lo mismo vamos a ir a ver como está el río por eso puede estar grande puede estar chiquito como vamos a ir a ver como es el río ajá entonces vamos a ir a ver como anda el río mira como salen los humos los humos humos es la evaporación el que? de la naturaleza vamos que? que como? es que te acuerdas cuando fuimos al pital? ajá el rumito como salía el rumito y así se salía para aquí ah pues es frío ajá pues si aquí es un lugar helado yo me sentía bien dragada cuando andaba yo que ratito cuando andaba bajada cuando andaba frío me salía toda la humita todavía me acuerdo cuando me salió el primero humito cuando yo me agarro fíjense que les tengo un reto bicha a ver quién toque de quién se deja que el caballo tocar no no mira el caballo es bien mansito si es bien mansito dale dale hoy yo no quiero ver no si yo bien mansito me había cerrado la pasada vini tú viste el caballo que el caballo es bien mansito a tocarlo ya pum y avienta la patada ah pues si pero era que ella yo todavía me duele la pierna cuando me acuerdo de qué? también pasó una experiencia con la yegua ajá este cuando la la trajeron estaba bien pequeñita no te acuerdas no? ah bien bien me acuerdo mi abuelo la la traje y la este bien pequeñita ay tan bonita que la miraba yo porque bien chiquita ajá y como yo estaba pequeña también y este y la tenías ahí digo acá le la tocaba mira pues este dicen que supuestamente los animales las 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 yeguas cuando levantan las las orejas es porque este como que están enojados no 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 cuando cuando las yeguas según yo no sé mucho de animal pero según cuando las yeguas es que están como se sienten como en una situación amenazadora es cuando agachan las orejas las hacen como para atrás no cuando las levantan es porque sienten supuestamente un poco de confianza o cuando están en alerta no no mira cuando una cuando una no miras miras ahorita ya va a venir te vamos a hacer una pregunta vaya mira ahorita la yeguas anda las orejas para si ya va la joana como no la conoce y se le acerca las orejas la va a hacer para atrás se siente como en una no bien vaya joana pero mira esa vez ella dejó que yo me confiara espérate y cuando y cuando mira ves ves ya vas a ver dale acercate joana va por eso vaya mira ya viste ya las va agachando cuando se sienten como amenazadas es de que ¿cómo se llama gaviota? ¿cómo se llama? golondrina a ver ¿cómo se llama? golondrina este es el último va y mira ahorita ya vas a ver va y mira ya viste ya viste ajá es que cuando las agachan es de que se sienten como ahí viene ese vaya mira vaya toquen ese vaya es bien manchito manchito mira mira no pero 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 si la llevo esa dejó que ella me confiara cuando empecé a tocarla de un solo me tiró la gran patada todo esto es que mira que romántico mira que romántico mira que romántico miren allá bueno allá se encontraron con otro caballito aquí vamos a ver caballos por todos lados ajá caballos miren que romántico ellos atraviesan el cerco para poder ver ajá mirá lo que se anda viajando la dicha y ahorita la está regañando la yegua ¿por qué? mira mira el otro el caballo le dice que por qué me está regañando y la yegua le dice porque no me veniste a ver ayer y el caballito blanco ¿qué quiere decir? caballito porque yo no tengo no tengo yegua no, a él solo le toca ver que su amor él la conozca es que el agua se va ¿quítale la sombrilla? y cuando le dicen la ropa mucho ¿cómo le dice? la ropa mucho no, pero duro ¿cómo es? la ropa mucho a mí me decían la ropa mucho no, mira pues mira este eso que le lloran me decía me decía mi madre me abece cuando madre estaba pringando y me decía no, la adentro todavía a veces sí me dice vaya entre la ropa ya que va a llover o algo así y a veces cuando uno la adentro usted corrió al agua le dicen sí y hay gente que yo a veces cuando está lloviendo o sea quiere pringar yo la dejo yo no hasta que hasta que llueva recio con todo la voy a entrar porque si la adentro o sea usted es atenida usted es atenida ahhh usted es bien atenida para eso a veces me decía entra la ropa que ya va a llover dejaba de pringar sacala otra vez si ya no está lloviendo sí, cae mal eso la verdad no, pero mira es mejor prevenir que lamentar después ahí vas a andar debajo del agua mira recogiendo el montón de ropa pero ya no vamos a volver a entrar la ropa no, por eso pero la van a volver a sacar porque la van a entrar mojada ajá, cabal ves, ves si le cae ropa agua muy mojada ajá agua seca no le puede caer bueno gente entonces con esta hermosa vista vamos a terminar el primer video bueno ahí les vamos a mostrar un poco porque allá allá están las yeguitas bueno el amor de la otra yegua allí ya se fue enojada ahí tuvieron una discusión dijeron las bichas y se fueron se pelearon y ahora la yegua se va con este caballo blanco ajá entonces el moreno lo deja a un lado se pelearon y por qué el moreno porque sí porque allá está allá está triste pobrecito bueno gente entonces nosotros vamos a ver si regresamos en otro video así que regresamos regresamos otra vez mire